Es un error esperar sanciones al gobierno de Nicaragua por parte de la Unión Europea, afirmó el vicecanciller Víctor Hugo Tinoco, quien considera que el pronunciamiento de los líderes europeos tiene un valor político que puede ser tomado como referencia para que Estados Unidos aplique nuevas sanciones. Nos vamos a enlazar en vivo en directo desde el control de estudio con nuestro periodista Guli Narváez, que nos tiene mayores detalles. Buenas tardes, Guli, te escuchamos. Buenas tardes, Yauzka Narváez y a las personas que nos sintonizan a esta hora. Recordemos que pese a esta situación del coronavirus en Nicaragua, que ya arrastraba una crisis del año 2018 a raíz del estallido social, continúan las detenciones, continúa el asedio de parte de la policía y este tipo de situaciones provocan que la comunidad internacional permanezca al tanto de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Ya veíamos en la nota anterior el pronunciamiento de la Unión Europea. Ya sobre este tema conversamos con el ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco, quien nos escucharemos a continuación su análisis en cuanto a este pronunciamiento. Mira, si vos te pones a pensar los problemas que está pasando la Unión Europea con este problema del COVID-19 y que a pesar de eso un organismo tan importante como ellos esté pronunciándose con respecto al tema de la falta de avances en los temas de derechos humanos en Nicaragua y estoy seguro que entre el tema de derechos humanos ellos meten todo el tema del manejo desastroso y del manejo prácticamente casi criminal que ha hecho el gobierno con el tema del COVID aquí en Nicaragua, te refleja que eso sigue siendo algo que preocupa a los europeos. Yo creo que eso es importante, yo creo que eso ahí la maja Ortega y eso lo va a obligar en algún momento a aceptar lo inevitable, pues él tiene que aceptar que se tiene que ir, ¿verdad? No se quiere ir ahorita renunciando y dándole una salida y un respiro a los nicaragüenses, pues se tendrá que ir pronto en elecciones que se adelanten lo más posible porque aguantar esta situación de irresponsabilidad y de menosprecio de los Ortega Murillo hacia el pueblo nicaragüense todo este año y todo el próximo año va a destruir a Nicaragua de manera terrible, ¿verdad? Entonces yo creo que esto le mete presión a Ortega, aparte de la presión fundamental que tiene Ortega que es la presión del pueblo nicaragüense e internacionalmente la presión de los norteamericanos. Bueno, decía el pronunciamiento de que la Unión Europea va a continuar trabajando para encontrar una salida pacífica a la situación de nuestro país, pero uno se pregunta en realidad hasta hoy, ¿qué ha aportado de manera tangible la Unión Europea con respecto a la situación de Nicaragua? Mira, es un hecho real que la Unión Europea no es Estados Unidos, pues. No está ni tan cerca como los Estados Unidos, ni es tan coherente o fácil de trabajar como los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es un gobierno el que decide y toma decisiones e impone sanciones. En la Unión Europea son los gobiernos individuales y eso está sujeto a los juegos internos de cada país. Yo diría que en términos de sanciones y medidas no deberíamos de esperar, yo creo que es correcto, no deberíamos de esperar demasiado de parte de la Unión Europea, sino más bien posiciones de orden político y posiciones de orden moral, digamos, para presionar a Ortega. Pero aquí el problema, la presión fundamental de Ortega tiene que venir del pueblo y está viniendo del pueblo. Tinoco asimismo criticó la posición del gobierno de Nicaragua, quien compareció recientemente con todo su aparato de funcionarios y no anunció ningún tipo de medida económica. Asegura que esto es falta de voluntad porque evidentemente sí hay recursos para que puedan responder a la ciudadanía. Es todo lo que tengo que informar. Yo regreso a la Señala de Estudio con Daniela Obando Estrella.